El circuito de Samil acogía el pasado fin de semana la quinta y última prueba del trofeo ciudad de Vigo 2016. Las lluvias registradas el sábado hacían que las primeras clasificatorias fuesen muy lentas. Una situación que cambiaría poco después, el sol secaba paulatinamente el circuito y las últimas mangas se disputaban sobre seco. En Touring Eléctricos, 15 pilotos luchaban por la victoria. El triunfo era para Alberto Malga que demostraba ser no solo el piloto más rápido sino también el más regular. Un primer puesto que le servía además para proclamarse campeón de la categoría. El podio de la prueba lo completaban Andrés González y Alejandro López. En una ocho pista tan solo cuatro pilotos se atrevían a correr debido a las condiciones tan complicadas en las que se encontraba la pista. Javier Lorenzo hacía doblete firmando la victoria en esta cita y consiguiendo también el título 2016. Por detrás de él terminaban Kiko Paz y Juan González. Esta temporada y por primera vez en Vigo se incorporaba una nueva categoría en auge en toda Europa. Nos referimos a Fórmula 1 eléctrico en la que se daban cita a dos pilotos coruñeses, Gaspar Barrón y Raquel Silveira. Finalmente el primero le ganaba la partida a la segunda. La temporada 2016 en Samil tendrá su colofón final con la disputa en diciembre del Open de Navidad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.